Trigaña hermosa Mi corazón se encuentra triste Porque no sabe si en algún día le correspondes Yo te aseguro, Trigaña hermosa, no hayas a otro hombre Que te quiera Trigañita como yo Con la esperanza Trigaña hermosa Yo te he querido Con la esperanza Trigaña hermosa Yo te he adorado Esos trabajos que entre los dos hemos pasado Con la esperanza que algún día nos premiará Con la esperanza Trigaña hermosa Yo te he querido Con la esperanza Trigaña hermosa Yo te he adorado Esos trabajos que entre los dos hemos pasado Con la esperanza que algún día nos premiará Con la esperanza Trigaña hermosa